¡Oh! Todos los veranos viniendo al pueblo y no era consciente de las labores de esta gente tan entreneble. Además, yo que ni fui ni monaguillo ni murillero. Y ahora me veo aquí, taxista de la Virgen. Me encanta. De verdad os digo, lo tenéis que probar. ¡Viva la Virgen de Pinarejos! Sube la niña que estrena, zapatos, novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el favor me dejará de bailar. Mientras escuche una gaita o haya cidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya cidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya cidra en el lagar.